Ay, cuando estoy contigo, siento que tengo el mundo en mis manos No me creo ni yo mismo, la forma en que te estoy amando No me creo ni yo mismo, la forma en que te estoy amando Y te pareces a ella, a la diosa Venus La mujer más hermosa del planeta Tierra Número sin igual Ay, se te nota que me quieres, que me amas Que cuando me hablas quieres darme un beso Que sonríes cuando ves que te estoy viendo Mi mente que no la iguala, arriba de la tarima Alistate Julio Sala, que te va un león pa' encima Alistate Julio Sala, que te va un león pa' encima Y procedo con la razón, ahora le voy a aclarar Y resulta que el león ya se encontró su tarzán Y resulta que el león ya se encontró su tarzán Yo te canto sin afán, yo te canto sin afán Y canto de corazón, pon cuidado que el león ya se encontró su tarzán Y el cree ganar la piquería para en diciembre estrenar El cree ganar la piquería para en diciembre estrenar Ve pasar la Navidad con la misma ropa vieja Ve pasar la Navidad con la misma ropa vieja Eso a mí me dio calambre, eso a mí me dio calambre Digo en un verso de Amayo El león va que da fallo porque tú no tienes carne El león va que da sangre porque tú no tienes carne Yo sé que yo nací flaco y siendo flaco moriré Antes de ser un negro basto y ordinario como usted Antes de ser un negro basto y ordinario como usted Como cantar es mi arte ya te va a cortar el caray Como cantar es mi arte ya te va a cortar el caray Porque quiero ser el rey y me toca que derrotarte Porque quiero ser el rey y me toca que derrotarte Molino tú bien sabéis que en tus calles yo crecí Por eso seré tu rey como te lo prometí Por eso seré tu rey como te lo prometí No le voy a echar mentiras, hágalo si acaso puede No le voy a echar mentiras, hágalo si acaso puede Yo le juro por mi vida, falta ver si Dios lo quiere Yo lo juro por mi vida, falta ver si Dios lo quiere Juro por esas mujeres, juro por esas mujeres Que ese verso que usted ha echado Yo sé que mi Dios lo quiere porque él está de mi lado Yo sé que mi Dios lo quiere porque él está de mi lado Yo no le doy las razones y algo le voy a decir Con lluvia de bendiciones hoy me coronan a mí Con lluvia de bendiciones hoy me coronan a mí Perciando no me confundo y esto te voy a decir Si lo coroné segundo porque el primero es pa' mí Bendíceme Dios divino, ilumina mi memoria Bendíceme Dios divino, ilumina mi memoria Pa' inmortalizar mi historia, ganando aquí en el molino Pa' inmortalizar mi historia, ganando aquí en el molino Hoy con mi talento fino, yo te voy a dar un consejo Hoy con mi talento fino, yo te voy a dar un consejo Tú ganas en el molino, Arisa si yo te dejo Tú ganas en el molino, Arisa si yo te dejo Como del valle soy rey, te lo digo frente al puente Yo soy el que tengo el fuete y donde llego voy con él Yo soy el que tengo el fuete y donde llego voy con él Yo soy el que te destrona cuando quiero y cada rato Verán un rey vallenato por el suelo y sin corona Verán un rey vallenato por el suelo y sin corona Mi José Alfredo Jiménez, sigo imponiendo mi ley Soy y sigo siendo el rey y eso es lo que a ti te duele Soy y sigo siendo el rey y eso es lo que a ti te duele Que la mente no me falle, que la mente no me falle Hasta si te lo me toca, siempre he sido el rey del valle Pero con la misma rosca Siempre he sido el rey del valle Pero con la misma rosca Está empatada esta piqueria, mi gente que les parece Nos pueden echar mil veces, de mil no me ganas media Nos pueden echar mil veces, de mil no me ganas media Como yo quiero cantarte algo, tengo que decirle Tienes que pararse firme porque yo vine a ganarte Debes de pararse firme porque yo vine a ganarte Como nadie es inmortal, hoy las de perder te toca Todo chorro para ingota y se secó tu manantial Todo chorro para ingota y se secó tu manantial Oye lo que estoy cantando, yo tengo un talento tismo Pero el mío está brotando, ni el manantial del molino Pero el mío está brotando, ni el manantial del molino Yo te digo de una vez, te encanto en frases bonitas Hasta ahí llegó la chollita del gran chí de Manjaré Hasta ahí llegó la chollita del gran chí de Manjaré Espero que no se agravie de acuerdo a lo que dijiste Como Dios a mí me bendice, pues no me la quita nadie Como Dios a mí me bendice, pues no me la quita nadie Bueno señores, este es el tema A lo más hermoso que Dios ha creado sobre la tierra Que es la mujer, benditas mujeres Pero muy especialmente vamos a versearle a la mujer molinera Ese es el tema, a la mujer molinera Yo lo digo a mi manera, llenando los requisitos Para cantarle bonito a la mujer molinera Para cantarle bonito a la mujer molinera Al compás de un acordeón y de una forma sincera Me entrego de corazón a la mujer molinera Me entrego de corazón a la mujer molinera Me mente que bien se esmera y no estoy equivocado A la mujer molinera la quiero llevar un reinado Bajo este cielo bendito, en esta noche quisiera Bajo este cielo bendito, en esta noche quisiera Que ve tocante bonito a la mujer molinera Que ve tocante bonito a la mujer molinera Se lo digo a mi manera, para brindar un concierto Y a la mujer molinera llego y le dedico verso Y a la mujer molinera llego y le dedico verso Debo acontestar enseguida y en una forma sincera Con gusto daría mi vida a la mujer molinera Con gusto daría mi vida a la mujer molinera Pies forzado, pies forzado, yo quiero a los molineros Yo quiero a los molineros, pies forzado Inicia Josefeli, responde al CIDES A pesar que soy juntero, a pesar que soy juntero Lo digo en forma bonita, como esta tierra es bendita Yo quiero a los molineros, como esta tierra es bendita Yo quiero a los molineros Y yo que soy jonsequero, porque ustedes están ahí Y aquí no me voy a ir, yo quiero a los molineros Y aquí no me voy a ir, yo quiero a los molineros Es que no hay yo como hacer, porque este pueblo es sincero Aquí se dan a querer, yo quiero a los molineros Aquí se dan a querer, yo quiero a los molineros Quisiera hacer una pancarta pa' poder cantar primero Y escribir con letras blancas, yo quiero a los molineros Y escribir con letras blancas, yo quiero a los molineros Que no lo duden más, pa' que no lo duden más Yo lo digo y soy sincero, como quiero a mi mamá Yo quiero a los molineros Como quiero a mi mamá, yo quiero a los molineros Son cosas de fantasía, yo puedo cantar ligero Y escribir con sangre mía, yo quiero a los molineros Y escribir con sangre mía, yo quiero a los molineros Ok No importa quién sea rival, pero pa'lante que voy No importa quién sea rival, pero pa'lante que voy A demostrar lo que soy, aquí en esta gran final A demostrar lo que soy, aquí en esta gran final Diaguinando a Dios le pido, la luz pa' este humilde ciego Diaguinando a Dios le pido, la luz de este humilde ciego Pa' que vea lo lindo y bello, que es el pueblo del molino Pa' que vea lo lindo y bello, que es el pueblo del molino A mi Diosito le ruego, debo a seguir la secuencia A pesar de que soy ciego, me sobra la inteligencia A pesar de que soy ciego, me sobra la inteligencia En el pueblo del molinero, colega y querido amigo Si se ve que va de ciego, le sirvo de lazarillo Si usted me sigue de ciego, le sirvo de lazarillo No crees que sufro de enojo, algo te voy a decir Y como tienes los ojos, tú puedes mirar por mí Y como tienes los ojos, tú puedes mirar por mí Entonces los voy a cerrar, esto dice Julio Sala Esto dice Julio Sala, entonces los voy a cerrar Pa' no llévate ventaja y estemos igual, igual Pa' no llévate ventaja y estemos igual, igual Es Pa' no llévate ventaja y estemos igual, igual Pa' no llévate ventaja y estemos igual, igual Pa' no llévate ventaja y estemos igual Pa' no llévate ventaja y estemos igual Pa' no llévate ventaja y estemos igual